Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo por fin un mazo de Yoda, el unificador o bueno, una de las cartas más brutas de la colección Dominaria Unida que salió hace un tiempo y que al final parecía que sí y fue un que no, porque parece que iba a ser un buen mazo, competitivo, pero al final es muy dependiente de las criaturas, lógicamente había tantos Removals en Standard, como suele ser habitual, siempre hay muchos Removals de mucho tipo, te matan todas las criaturas y ya está, y Yoda pues no hace nada, ¿no? Pero aún así es una carta muy poderosa y creo que merece la pena darle una oportunidad. Como podéis ver tenéis aquí un mazo que está absolutamente lleno de criaturas legendarias de todos los tipos, hay criaturas legendarias disruptivas, criaturas legendarias que dan vida y que además son disruptivas con los cementerios, criaturas legendarias que nos dan protección, pero sobre todo tenemos criaturas legendarias que dan maná, que son lo más importante, como Catilda o Buena, Ojos de Gaia, son fundamentales para poder jugar Yoda pues antes del quinto turno o simplemente para poder jugarlo porque cuesta cinco manás, uno de cada color. Es por lo que llevamos esta combinación de tierras tan loquísima que no me voy a parar a detallar porque sería imposible y que bueno, debajo del vídeo y en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Luego además lleva algunas otras cartas de apoyo simplemente porque son muy buenas y son legendarias, como es el caso de Adeline, que tiene mucho poder y aporta tokens, algo parecido pasa con Rey Darien, aporta mucho poder y tokens, además de protección, ¿vale? También da anti-maleficio e indestructible a todas las fichas de criaturas que controlas, si es que las tuvieses. Luego Lagrera como Removal, es muy buena esta carta como Removal, tienes que exilarte una carta tuya y otra del rival y luego si te matan a Lagrera volverían las dos cartas al juego, pero la tuya con un contador más uno más uno, con dos contadores más uno más uno, que algo es. Shanna por tres es un 3-3 vínculo vital, si empiezas a ganar vidas vas a empezar a robar cartas y ganar brutalmente la partida con ella. Ertai resucitado, contra hechizo, destruir, ¿vale? Hace cosas útiles, el rival roba una carta pero tiene destellos, un 3-2 por 4 de maná con un par de buenas habilidades y sobre todo aquí lo más potente, donde veis que llevamos cuatro copias es Arana y Elena para potenciar nuestras criaturas e intentar ganar con ellas y Yoda, que es la carta crucial del mazo, ese más X más X, donde X es el número de criaturas legendarias que controlas para cada criatura legendaria que controles y cada vez que lances una, poner otra gratis en juego del top del mazo de menor coste es una auténtica locura. La carta en sí tiene un poder salvaje. Y por supuesto Sigarda, casi todas las cartas que llevamos en el mazo son humanos, así que le da más uno más uno a todos ellos, además bola roya y además si consigues atacar con aquelarre vas a mirar cinco cartas del top y ponerte un humano de entre ellas en mano, ¿no? Son cinco cartas del top, la típica carta que activas muy pocas veces y que no te hago así, son cinco efectivamente. Así que bueno, vamos a intentar ganar alguna partida con este mazo, lo veo difícil. Por cierto, me ha saltado esta Ashnot mecánica de la carne que llevamos, que bueno, se llevamos porque es legendaria básicamente y es la única legendaria de coste uno que hay en estándar actualmente y lo que vamos a hacer es probarlo y yo me conformaría con ganar una sola partida. Ya me daría totalmente por satisfecho porque el mazo creo que es bastante engendro. Ya lo intentamos en su momento cuando sale dominaria, pues eso, hace ya tres meses, jugamos un mazo de Yoda y no nos fue muy bien y vamos a intentar otra vez jugarlo. Es que es muy dependiente de lo que haga el rival, ¿no? Creo que es un buen momento para probar Yoda. ¿Por qué? Porque hay muchos mazos monorrojos agresivos que no hacen nada, ¿vale? Bueno, esta mano, carta verde, carta verde, carta verde y no tenemos mana verde. Podríamos jugar un... bueno, carta azul, que tampoco tenemos mana azul. Esta mano creo que es un múligo. Con estas dos tierras no puedes quedar de esta mano. Sale el rival y tenemos un robo extra. Vale, aquí sí tenemos tres tierras. La plaza de los toros, la plaza de toros iba a decir, nos la vamos a quedar. La plaza de toros da mana para criaturas legendarias. Entonces, el patio, eliges un tipo de criatura y la de ganjo, que bueno, es una tierra blanca sin más. Vale, Yoda creo que hay que guardárselo en mano, la grela puede ser útil, Shanna es importante, la sigarda puede ser importante, pero cuesta doble blanco. Voy a quitarme la grela, ¿de acuerdo? Porque con la mano inicial que tenemos creo que es la peor de las tres cartas, de las cuatro cartas legendarias que teníamos. Y también todos los problemas que me imagino que estáis notando en este mazo es que todas las cartas, o la mayoría de ellas, son de costes tres, cuatro, cinco. Vale, el rival juega una mono negra agresiva con Sombra de la Miseria, que es una carta que sinceramente se juega muy poquito. Casi todos son humanos, creo que hay alguna que no es humano, ¿eh? Mira, esta por ejemplo no es humano. Casi todas son humanos, pero no todas. Venga, empezamos con la Plaza de Toros, y tenemos un pequeño detalle, es que podemos hacer Eiganho sobre esta Sombra de Miseria, sobre todo si el rival ataca, es decir, antes de atacar ya está hinchando la Sombra. ¿Qué hacemos el siguiente turno? Shanna o Eiganho sobre su que nos pega de cinco, que es bastante. Vamos a decir humano, lógicamente, que casi todos son humanos, casi todo. Lo más importante lo es. Y vamos a ver, Shanna. Pueden pasar dos cosas, que nos la mate y por tanto esto pegue solamente de dos, o que no nos la mate y esto pegue de cinco o de seis, o que no nos la mate y juegue un Sealdred, ¿no? En cualquier caso estaríamos en problemas. Vale, pues nos la mata, pierde dos vidas y vuelve a hinchar esto y vuelve a subir hasta 4-4. Vale, siguiente turno tiene que venir Sigarda. Vale, no lo hincha, pero tiene dos criaturas ahora en mesa. Sigarda está bien, ¿eh? Ah, bueno, espérate. Podemos pular a Sigarda de casualidad, con este mana blanco, si no me equivoco. También podría... No, sí, 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 mana blanco. Tiene que ser así. Vale, esta Sigarda puede bloquear, ¿vale? Puede bloquear a su 3-2. A la sombra de la miseria podría bloquearla, pero sería costa de perder. Entonces, nada. Siguiente turno hacemos Yoda. Bueno, a ver, aquí se nota que ha salido el rival. Ha salido fuerte. Vale, bien, pues tenemos un bloqueo sencillito. Nos comeremos todo el daño de esa sombra de la miseria. Vale, correcto. Todo el que quieras. Tenemos todavía 13 de vida. Vale, bajamos a 10, que son bastantes vidas. Y ya el siguiente turno Yoda va a hacer que esto sea una criatura gigante y él también, ¿no? Vale, vamos a volver a nombrar un mano con esto. No me voy a complicar la vida. Vale, entonces jugamos Yoda. Pero yo creo que nos tenemos que quedar bloqueando, ¿verdad? Fíjate, ¿y si atacamos? Es que le ganamos el siguiente turno. Voy a atacar. La cuestión es la siguiente. Si tiene una anticriaturas y me mata a... Quizás tendría que haberme quedado bloqueando, no lo sé. A Yoda, pues nada. Pero si no mata a este Yoda, ganamos la partida. Yo creo que no tiene anticriaturas porque le habría jugado el turno anterior sobre esta Sigarda. Vale, mete esto con prisa, pagando dos vidas. Se queda en 8 de vida. No ataca. Le he hecho solamente para robar carta. Así que ahora es el que está chumbloqueando. Bueno, de hecho, ya ha perdido porque hacemos reír a alguien y ganamos automáticamente. Ahí está, madre mía. Bueno, pues el rival ha jugado una monoblack agro con la sombra rantuco nueva esa que se hincha y crece. Y de verdad, ¿te has divertido? Sí, ¿por qué no? Bueno, supongo que con esa información ya Magic Arena puede hacer exactamente lo que nosotros estamos deseando, ¿sabéis? O sea, tú le das a una carita sonriente o triste después de una partida random y es toda la información que Magic Arena necesita para mejorar el juego. Tranquilos, no os preocupéis que Magic Arena irá siempre a mejor. Por cierto, han metido lo del buzóncito ese ahí arriba, aquí arriba a la derecha, el buzón ese de cositas. Me gusta, mira, de las mejores cosas que han implementado en Magic Arena. Bueno, primera partida nefasta y aún así la hemos ganado. Vamos a ver si salimos y tenemos aceleración de maná. Bueno, verde, blanco, rojo, verde... Pero tenemos la buena esta y a Har... O sea, podemos jugar carta de segundo turno y carta de tercer turno. Así que si nos robamos una tercera tierra, hacemos Yoda de cuarto. Vamos con el jardín de Hedmir, por supuesto que entra girado. Y el rival sale con montaña, vale. Obviamente hay muchísimas monorrojas agresivas y este es el caso. Tierra blanca. De momento la vamos a guardar. ¿Por qué? Pues porque queremos jugar este a Har... Que ojo, esta carta es brutal. Por dos es un 3-3. O sea, hace unos años esta carta en Magic habría estado rotísima. O sea, era impensable que una carta por dos fuese un 3-3. Y encima con habilidades extras que da más uno más cero a dos otras criaturas legendarias. Y también indestructible, sacrificándola. De hecho, aquí si él ataca, nosotros tenemos el bloqueo más fácil del mundo. O sea, lo que no puedes hacer es permitir contra una monorroja agresiva que te esté atacando y no bloquear. Sí, encima voy a sacrificarlo, no. Bloqueamos y listo. Nada más que a Har no sirve para nada. Bueno, sí, para proteger a mis criaturas. Pero creo que es más importante proteger tus vidas y tu partida. Bien, cuestión. Dos posibilidades. Güena, que si robamos tierra enderezada nos permitiría jugar Yoda el siguiente turno. O Shanna, que tiene vínculo vital y contra Monorred es lo mejor que puedes robar. Voy a jugar Güena, ¿vale? Vamos a aspirar a algo más. Y además esta Güena el siguiente turno nos permitiría, si robamos tierra, por ejemplo... Bueno, aunque no robamos tierra, claro que da dos de maná, no lo había dicho. Da dos de maná. Y si jugamos un hechizo de coste cinco, que va a ser el caso, además se le pone un contador más uno más uno, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, no da uno, da dos. O sea, si no llegaría, aunque no robásemos tierra. Güena era la jugada. 100%. Si ataca no bloqueamos, porque queremos conservar y ya está buena. Solamente, a ver, la Monoroja agresiva te la mata con una descarga de rayos. Y lleva cuatro en el mazo. ¿Puede que lleve alguna otra chispa que haga más daño? Puede ser, pero lleva cuatro jugar con fuego que hacen dos de daño, eso seguro también. Así que si no bloqueo, las probabilidades de que me la mate se reducen bastante, como así ha sido. Ahora ya hacemos Yoda y ya está. Ya del Yoda pues no puede pasar. Tierra de turno, además. A ver. O sea, es tontería no hacerlo. Fuera. Adiós, adiós a tu casa. Qué auténtica burrada. Qué auténtica locura. Oye, pues, a ver. La primera partida no cuenta, porque al rival no le ha salido nada. Y además era un poco, digamos, un poco así su mazo. No me daba muy buena sensación en las cartas que nos ha jugado y cómo las ha jugado. Y este segundo, una mona roja agresiva, que como hemos salido nosotros y hemos salido con un 3-3 para poder bloquearle su primera amenaza, pues al final se ha quedado, se ha comido los mocos totalmente, ¿no? No creo que sea el ejemplo más cercano a la realidad de lo que es este mazo. Yo creo que este mazo tiene que perder muchas partidas. No creo que gane tantas partidas como está haciéndonos creer. Vamos a jugar esta partida a ver qué tal se nos da. Vamos a ver. El oponente juega primero, pero mira, tenemos aceleración de segundo turno, Adeline, tenemos doble blanco para poder jugar Adeline y todo lo que queramos. No está nada mal esta mano, vamos a ver qué se le ocurre. Venga, salimos de Jardín de Hedmir, primer turno, y nos hemos robado azar. Viendo rojo-blanco, me parece relevante que tengamos un 3-3 porque puede bloquear. Rojo-blanco no es agresiva, es de combo. Es la típica baraja de combo de estas de invocar a la justicia, ¿no? Que reanima cosas del cementerio. Vale, como hemos dicho, esto es humano, todo es humano. Todo lo que tenemos en mano es humano. Cigarda es la única que no es humana, así que voy a aprovechar, voy a hacer este patio recóndito, nombrando humano, para jugar Catilda este turno. Podríamos no haberla jugado este turno, pero creo que es lo correcto, ¿vale? Podríamos haber jugado a Jardín y a lo mejor nos mata a Catilda. Vale, de momento no nos mata a Catilda, juega a Fábula del Rompe Espejos. La buena noticia es que podemos jugar Tierra Girada este turno. Y podemos jugar o bien a Deline o bien a Jard. Viendo que su mazo es rojo-blanco, posiblemente su removal sea de hacer dos o tres daños, así que creo que la jugada correcta es a Deline. Además, con la razón adicional de que aprovechas mejor el maná y es mejor carta, ¿no? Para el siguiente turno está Deline. Siguiente turno viene Yoda. Tenemos muchas tierras todavía en mano, pero da igual. Una vez que esté Yoda en mano, como podéis ver, pues tendríamos ya media partida hecha. Bueno, se descartó antes una Fábula del Rompe Espejos y ha jugado otras dos más. Y se ha descartado una Enformada de Rafine. Ah, no, no. Las cuatro. Se ha descartado una al principio, se ha descartado otra ahora y ha jugado otras dos Fábula del Rompe Espejos. Creo que habría que decirle al rival o a Magic Arena que solamente se pueden llevar cuatro copias de la misma carta en un mazo. Yo creo que se han equivocado, ¿no? Pues miradla que se come aquí el rival ahora. Tenemos maná de cualquier color. Rojo, blanco, verde. Creo que tenemos que hacer esta. Si no, no nos llega para hacer Yoda por las combinaciones de colores, si no me equivoco. Yo da de primeras y obviamente atacamos. El token nos lo va a bloquear porque es un 1-1 miserable, pero ya le pegamos de 7. Ojo que entra su primer Kikijiki y el rival está jugando una roja blanca de combo, como digo, seguramente de invocar a la justicia. Pero ha tenido muy mala suerte. Es de cementerio, es de reanimar cosas del cementerio y en el cementerio solo tenemos raya. Ahora bien, se acaba de descartar una tierra y una restauración de ganjo. Me quedo tranquilo porque de momento no nos gana. Vamos a ver si no nos mata ahora el Yoda con una ira de Dios o algo así. Vale, pues has perdido. Lástima que nuestras cartas no arrollen, pero si arrollasen... Ah, bueno, con a heart indestructible puede ayudarnos. Si lleva algún tipo de armón masivo que no sea a Dios. No creo que vaya a llevar a Dios el rival. Podría ser que lo llevase, pero no lo cree. Ataca con los tokens para poner las fichas de tesoro y tener semana. Eso sí que me da miedo. Eso es indicativo de que tiene a Dios. Nos podríamos rehacer de un adiós, ¿vale? Porque tenemos otro Yoda en mano y yo creo que nos podríamos rehacer. Ojo que aquí nuestro ataque es absolutamente letal. Si no hace algo... O sea, cada una de nuestras escrituras va a pegar... Ahí está. Reanima un titán de la industria. ¿Cuándo se ha descartado ese titán de la industria? No me he dado cuenta. Vale, y con cuatro contadores más uno más uno. Los reparte. Le pone cuatro. Ah, ha jugado en el formado de la rafine, ¿no? Ahí de ahí se lo ha descartado y luego lo ha animado. Vale. Bien jugado por su parte. Y aún así vais a ver lo que vamos a hacer ahora. O sea, no le va a servir. Decimos humano. Vale, por cierto, antes os dije que llevamos una criatura legendaria de coste 1. Y es para que cuando juegas la de coste 2, Yoda te la busque. También es por eso. Vamos a ello. Ahí está. Es poca cosa, pero es algo, ¿no? Es un 6-6. Voy a atacar también con Catilda. Seguramente, según depende de cómo haga sus bloqueos, vamos a hacer la habilidad de dejar más uno más cero a todas mis criaturas e indestructibles para que no se mueran. Probablemente hagamos eso, ¿eh? Vale, nos bloquea con el su 8-8 al 1-1, con lo cual seguro que mis criaturas van a sobrevivir. Incluso el 6-6. Vale, bloquea Adeline. No me importa que se me muera Catilda, ¿eh? Si me hace un bloqueo para intercambiar, no lo hace, de hecho. Viene el Kikijiki con el cual va a poder copiar los titanes. Ese es el gran problema de esta partida. ¿Qué pasa entonces? Pasa únicamente Catilda, únicamente Catilda. Vale, el grandísimo problema a partir de aquí es este Kikijiki copiando a titan de la industria. Y de hecho la cosa se complica todavía más cuando el siguiente turno tenga dos Kikijikis. Porque no sé si lo sabéis que hay un combo con dos Kikijikis, puedes copiar tantos Kikijikis como tierras tengas. La idea sería esperar al final del turno del oponente, copias todos los Kikijikis, uno por cada tierra que tengas, porque los dos tienen prisa y se copian mutuamente. Y si tienes siete tierras, pues siete tokens de los dos pones. Bueno, siete fichas de los dos copias de Kikijikis. O sea, él va a poder jugar una copia del titán para poder bloquearnos y además va a poner un 4-4 y va a ganar cinco vidas probablemente, ¿no? O sea que no vamos a ganar todavía. Todavía, todavía, si robamos una criatura legendaria, como mínimo vamos a jugar este Yoda, como mínimo, si hace falta, ¿eh? Desde la mana. Por cierto, ¿cómo funcionaba exactamente Ashnod? Que no lo recuerdo. Ah, bueno, todos mis humanos agregan maná, por cierto, gracias a Capilda. Y ella lo que tiene es que siempre que ataque puedes sacrificar otra criatura y si lo haces creas una ficha de piedra. Y puedes pagar cinco, exiliar una criatura de tu cementerio y creas un zombie 3-3. Vale, no es mucha cosa. Bien, este Denik no hace nada literalmente ahora mismo. Tenemos dos, cuatro, seis. Voy a empezar con Yoda. Sí, lo quiero jugar, no tengo más remedio. Es básicamente para que se dispare la habilidad del primer Yoda. O sea, nuestras escrituras van a ser como 12 todas o algo así. Otro a Hard. Y va, espérate. ¿Me deja responder? No, no me deja responder. Obviamente. Nos quedamos con el que ya teníamos. Joder, qué mala suerte. Ha sido terrible, ¿eh? Venga, y jugamos este Denik. No, pero no girando al Yoda. Tendría que haberse girado la tierra azul-negra. Para sacar mal azul. Con él. De modo que... Puff. De modo que puff. No sé cómo vamos a salir de esta, ¿eh? As not me gusta. Vamos a atacar. Y qué mala suerte lo de la Hard, ¿eh? Qué mala suerte. Mira que llevamos cartas y cartas y cartas y cartas y criaturas. Y no ha salido exactamente lo que necesitábamos. Y ahora sacrifica, me dice. Pues no, no quiero. Vamos a ver primero cómo bloquea. Primero va a copiar con el Kikiyiki el titán de Industria. Madre mía, si nos gana esta partida el rival va a ser súper triste. Porque realmente la tendríamos que haber ganado nosotros 100%, ¿no? Vale, se le ha olvidado copiar al titán de la Industria. No tenemos que hacer nada. No tenemos que sacrificar este a Hard. Por cierto, no sé por qué no he atacado también con a Hard. Realmente ha sido un fallo, ¿eh? Tenemos que atacar también con a Hard. Vale, salva a ese Kikiyiki para que no se muera. Y el titán de la Industria también sobrevive. Vale, es lo que estaba comentando. Al final del turno, simplemente copia un Kikiyiki al otro y ya puede poner copias infinitas porque tienen prisa. Y como es al final del turno, ya ha llegado el final del turno. Hasta el siguiente final del turno no se van a ir estas copias, ¿no? ¿Entendéis? Es por ello. Y ahora podría poner como tiene 6 de mana hasta 6 copias adicionales de Kikiyikis. Por tanto, lo que necesitaríamos es, de alguna manera, algo de arrollar o algo así para todas nuestras lecturas y matar en un solo ataque. Pero parece que no va a ocurrir. Es que no sé qué hacer. Esto va para largo. Parece que el rival no es muy avispado. Doble Kikiyiki, 6 de mana, no nos hemos robado ninguno de los Removals. Aquí ya poca cosa podemos hacer. Si hubiésemos tenido alguna criatura voladora o con arrollar todavía, ¿no? Joder, qué pesado. Venga, hombre, no seas tan lento. No sé qué está pretendiendo hacer, pero así no gana. O sea, no es letal porque para empezar tenemos un Denik que pega 8 con vínculo vital que ni siquiera se muere. Es decir, creo que ha perdido la partida por hacer lo que está haciendo. Podemos bloquear a sus 3 criaturas, a 3 de las sus criaturas y además ganar 8 vidas. Es decir, subimos a 27. O sea, no nos mata ni de lejos y nosotros no perdemos ninguna de las criaturas. Le da prisa a todos, sí, pero aún así no va a llegar. Estos son 16... Bueno, espérate, a ver. No, por las 8 vidas que ganamos. A lo mejor ha hecho bien las cuentas él. 14 y 16, 30. Si puede que nos gane por 1 o por 2. Por 3. Madre mía, terrible. Ha hecho bien las cuentas el rival. Por 3. Por 3 ha llegado, pero por poquitito. Vale. Vamos a jugar una última partida. Esta partida me queda un poco así como atontado. Diciendo, madre mía, qué horror, qué espanto. ¿Qué hemos hecho mal? Ha habido una cosa que hicimos mal. Pero fue muy pequeña, ¿no? No fue relevante, ¿no? Y es que ya he perdido un poco el hilo. Llevo ahí todo el día grabando y digo, madre mía, se me ha ido ya la cabeza. Ya no sé ni qué estoy haciendo. Estoy pensando a ver qué pudo ser. Venga, va. Venga, va. Salimos nosotros. Tenemos Thalia, tenemos Sahar, tenemos Lagrela, Yoda, lo tenemos todo. Esta partida, os prometo, esta va a ser la gran partida. Aviza que se va a llevar aquí el rival. Vamos allá con Plaza de los Héroes de primer turno. Y seguiremos con Manantiales Sulfurosos, supongo. Vale. Tenemos la mano, ¿eh? Azul Blanco. Cabeza de Playa Fortificada, que es la tierra de los soldados. Por tanto, nos enfrentamos a Azorius Soldiers. El mazo azul blanco de soldados. Pero nuestra mano es bastante potente. De hecho, hacemos Yoda el siguiente turno. Obviamente atacamos, porque tenemos un 2-1 que daña primero. Siguiente turno, Yoda. Y después del Yoda, pues por ejemplo, podemos hacer Lagrela o lo que sea y ya ganamos. El único problema es que nos gane atacando con la voladora. Es cierto que va a crecer y que puede hacer que sus cripturas también vuelen y eso. Pero no me preocupa infinito. De hecho, fijaos este turno para nosotros lo que significa, ¿eh? Es mejor a Tilda o a Jhar. Creo que es mejor que a Tilda, que va a ser gigante básicamente. Nos pone además lo de la legendaria de coste 2, nos pone la de coste 1 también. Nuestras cripturas se hacen monstruosas. Y ya está. Y el siguiente turno ya pegamos de 44 millones. Toma, te pego de 7. Bloqueas, no bloqueas. Es que es lo que hace este mazo. Estas burradas. Y es la razón por la cual la gente se vino muy arriba con él al principio. Pensando que este mazo podría ser algo. Y luego resulta que hay tantos mazos con tanto removal que, na, te matan todo. Y al final no consigues pasar y ocurren estas cosas. Venga, va, no me entretengo más. Que al final este vídeo no ha quedado todo lo bien que me habría gustado. La partida anterior he estado como un poco... Me he quedado atontado. O sea, he dicho... ¿Qué hago? No. Muy mal, muy mal. No suele ser mi estilo, ¿verdad? Bueno, igualmente, perdonadme por eso. Espero que las partidas que hemos jugado y hemos ganado bien jugadas y bien ganadas como esta y la primera y tal, que han estado bastante bien, os hayan gustado. Y la segunda, bueno, perdonadme que se me ha ido un poquito ahí. Pero espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.